El Departamento de Policía Cesar se permite informar que se dio en las últimas horas la segunda afectación a una estructura criminal en Valledupar. En este caso, en el delito de hurto agravado a personas en la estructura denominada Los Carabaneros. Gracias a las labores adelantadas a través de acciones investigativas de seguimiento en cámaras de seguridad, retratos hablados y aporte de fuentes humanas, se logra ejecutar 10 allanamientos de registro de inmuebles en sectores ubicados en La Nevada y Bello Horizonte, donde se materializaron un total de 7 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego, hurto acalificado y agravado. Entre los detenidos, entre otros, se encuentra alias El Negro Esplendor, alias Tres Pelos, alias Lucho, El Búho y Bancho, entre otros, los cuales suman más de 25 anotaciones judiciales por delitos como homicidios, lesiones personales, violencia contra servidor público, fabricación y tráfico de armas de fuego y fuga de presos, entre otros delitos. El proceso investigativo logró establecer que los detenidos hacían parte de esta banda denominada Los Carabaneros, quienes en ocasiones salían en grupo de motocicleta, de tal manera que abordaban a la víctima, la encerraban y así hacían el hurto de personas o hurto de comercio. A estos delincuentes se les garantizaron sus derechos que les asisten como personas capturadas y han sido dejados a disposición de la Fiscalía II especializada en Valle de Upar y serán presentados ante juez con control de garantías para que le defina su situación jurídica.